Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores Y en tus ojos en vez de mirada hay rayos de luz Déjame que te cante morena de mis amores Un bolero que ensanche tu cuerpo que es tan español Olé, olé, te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca, prendido en tu embrujo, soy tu prisionero Olé, olé, envidia te tienen las flores Que tienes la esencia en tu entraña del aire de España María Dolores Olé y olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero Olé, olé, te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca, prendido en tu embrujo, soy tu prisionero Olé, olé, envidia te tienen las flores Que tienes la esencia en las flores, que tienes la esencia en tu entraña del aire de España María Dolores Olé y olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero Olé y olé Olé y olé Gracias por ver el video.